Bien, y dentro de involuntario, podrá decirse el protagonismo del que conducía el auto blanco, el que atropelló a estas personas, Alex, ¿no? Asimismo, el conductor de este vehículo, la marca Toyota Modelo Premium, fue identificado como Oscar Gustavo B. Toledo. El mismo fue sometido a la prueba de narcotráfico, el resultado...